Buenos días y bienvenidos al Templo de Sulamani. Esta mañana amanecíamos muy pronto de madrugada y apenas eran las 5 de la mañana cuando salíamos del hotel. Nos poníamos nuestro frontal para ver algo porque era noche oscura y nos dirigíamos hasta este templo. El motivo de venir aquí tan prontito era para ver el amanecer. No sé si habéis podido ver algo gracias al plano que nos está haciendo Javi, pero ha sido todo un espectáculo. Era viernes de noche, han aparecido unos colores rosáceos, amarillentos y anaranjados preciosos. Hemos estado un buen rato admirando estos colores y de repente ¡pum! Ha empezado a salir esa bola de fuego de color al principio muy rojiza y anaranjada. Y luego cada vez más amarillo y más azulado todo el cielo. Bueno, desde aquí hemos visto un amanecer precioso. Había muy pocas personas por eso hemos escogido este templo y ha sido un gran placer verlo desde aquí. El alba ha llegado a nosotros con un nuevo día. Y desde aquí hacia allí feliz día de la Marse.